Chontico Millonario, cobre, cobre rapidito. Número 3, la segunda balota es la número 7, continuamos con la tercera balota, es la número 4 y la cuarta balota para conocer el número ganador es la número 3. 37.43 es el Chontico Millonario para hoy miércoles 1 de mayo del año 2024. Felicitaciones a todos nuestros ganadores y recuerden los esperamos más adelante en el sorteo del Chontico Noche. Que tengan todos una feliz tarde.